Luego de haber revisado los datazos más memorables de Chilevisión, TVN, Canal 13 e incluso la red, faltaba por mencionar a un canal que hoy en día se erige como el líder de sintonía a nivel nacional, bueno, al menos desde las cifras captadas por los métodos convencionales de rating, pero que en sus primeros años solo tenía con objetivo inicial estar en el podio de preferencias del público tevitero, junto con los por ese entonces pesos pesados de la pantalla chica nacional, como lo fueron la estación estatal y el otrora canal de la ejerito. Es por eso que en Anecdotaro no tan secreto presentamos los 7 datazos más memorables de la historia de Mega. Así que sin más preámbulos ni enredos de lenguas ni soponcios, ¡ay, no me pone aire, ¿no? Obviamente que comenzamos. Número 7. Rápido alcance nacional. La red televisiva Megavision nace oficialmente el 23 de octubre de 1990 en el Canal 9 de Santiago, en las instalaciones que en el pasado le correspondían a Cristalerías Chile, sí, de propiedad del mismísimo Ricardo Claro Valdés, y sorprende a los años siguientes por alcanzar en un relativo corto tiempo una más que adecuada expansión de su señal a lo largo del terruño nacional. A diferencia de Canal 13, que se demoró casi una década en comenzar a instalar repetidoras en el centro sur de Chile, luego de haber llegado al Gran Valparaíso a mediados de los 70, el pionero de la televisión que está desde la empresa privada ya lograba llegar a todas las principales ciudades del país en menos de 3 años. Y el factor que más incidió en la rapidez de esta expansión de cobertura fue el hecho de contar con varias concesiones repartidas Bueno, no exactamente eso, a lo largo del territorio nacional, pues la obtención de la frecuencia para emitir en 1990 no venía solita, sino que además le incluía concesiones en Arica, Iquique, Chukicamata, Punta, Antofagasta, El Salvador, Copiapoco, Quimbo, Valparaíso, San Fernando, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Ancud, Castro, Coyhaique y Punta Arenas. Sí, en todas estas ciudades ya habían concesiones que en un inicio estaban destinadas a mostrar el segundo canal que TVN mostró en la frecuencia 9 de la capital nacional en la segunda mitad de los 80, pero que tras la crisis económica que arrastraba el canal 7 en ese periodo, sumado a la pronunciación de la ley que solo permitía una concesión de televisión abierta por empresa en una misma área de cobertura, terminó siendo entregada en bandeja de plata y con hojas de lechuga hidropónica a los bordes a la sociedad Ernesto Pinto Cloddy Compañía, cuyo número de root precisamente es el que tiene mega hasta hoy en día. Número 6. Apapache al Chile. En este punto hablaremos de lo importante que fue para Mega la ayuda y asociación con una de las empresas televisivas más importantes no solo de México, sino que de toda Latinoamérica unida. Nos referimos a Televisa. No, te digo, ni me sorprende. Es sabido por todos que Televisa influyó enormemente en la parrilla de contenidos de Mega prácticamente en sus dos primeras décadas de vida. Los contenidos envasados que más se recuerdan de la estación privada en los 90 son principalmente las teleseries mexicanas y, sobre todo, el incombustible y sempiterno Chavo del Ocho. Y eso no es todo el apoyo que le brindó la estación de los Azcárraga a la señal de Vicuña Maquena. ¡Aún hay más! Recordemos que la alianza entre Mega Visión y Televisa estaba vigente cuando el Canal 9 Santeguino logró quedarse con los derechos de transmisión del Festival de Viña del Mar, y de hecho fue la premisa que levantó la Municipalidad de la Ciudad de Jardín para justificar el hecho de entregar la emisión de su certamen musical en desmedo de la prolongadísima relación que ésta tuvo con TVN desde inicio de los 70. ¡Guiño, guiño! Esta alianza incidió claramente en que llegara una gran cantidad de artistas del país del norte a presentarse en el escenario de la Quinta Vergara de un espectro muy amplio de calidad, como por ejemplo ese inexplicable invento llamado Onda Vaselina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Dicha alianza no se trataba solo de un acuerdo entre dos empresas televisivas, sino que en realidad Televisa tenía un porcentaje de la propiedad de Megavisión a inicios de los 90. Inicialmente adquirió el 49% de la propiedad del Canal 9 Santeguino, pero en 1997 revendió una parte de estos activos al grupo de Ricardo Claro, quedándose con un terzo del total de la estación. Y finalmente en 1999 Televisa revende y entrega completamente su parte de la propiedad del canal a sus fundadores y en ese entonces dueños mayoritarios. Aunque igual de todas maneras se siguió poblando la parrilla programática de Megavisión con material envasado de la prolífica área dramática de Televisa. Hasta que en 2016 se comenzó a priorizar tanto la producción propia como telenovelas oriundas de Brasil y Turquía en aquellos segmentos de la tarde. Número 5 Presente en los grandes eventos deportivos A lo largo de sus 31 años, Meg ha estado presente en un sinfín de eventos deportivos, especialmente de carácter futbolístico. Y este vínculo tan particular entre la estación de Vicuña Maquina y las transmisiones deportivas a escala nacional se comienza en 1991, tanto con la emisión de la Copa América que se disputó en nuestro terruño, como con el desempeño de Colo Colo en aquella Copa Libertadores que posteriormente ganaría el elenco dirigido por Mikko Josic. Quizá lo más curioso de esta primera etapa es que el canal no tenía una cobertura plenamente nacional por sí solo. Y por tanto, en los lugares donde no tenía aún instalada su repetidora solía hacer convenio con canales regionales para llegar con el relato de estos encuentros. Así pudimos ver que aquellas bregas fueron transmitidas también por el canal 10 de Chillán, el canal 3 de Coyhaique y hasta incluso la red de Telenorte. Increíble. Y fue tanto el gusto por cubrir eventos deportivos que en Vicuña Maquina se animaron a ir por más, y en 1993 se quedaron con los derechos de emisión de la siguiente Copa América, la cual se disputó en Ecuador. A esto se le sumó a posteriori las competiciones automovilísticas de Liceo Salazar, y lo que muchos nostálgicos debiteros recuerdan, los partidos de Real Madrid con Iván Zamorano como titular indiscutido del equipo merengue. Y dentro de los monumentos dulces del Deporte Nacional, hay uno que también lo cubrió el canal privado, los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con aquellas épicas finales de tenis ganadas por Nicolás Masú y Fernando González. Sí, mientras todos se quedaron con el emocionante relato de Zolabarrieta en TVN, en Mega también estuvieron presentes para aquel imporrable recuerdo deportivo nacional. Aunque hay que mencionar que no solo han cubierto eventos gloriosos para nuestro deporte nacional, sino que también han estado presentes en instancias dolorosas y licellanamente para el olvido. Como las eliminatorias rumbo a Corea Japón 2002 con emisión compartida con TVN y Canal 3 en aquella instancia, y el más que traumático devenir de la selección que no pudo clasificar a Rusia 2018. Número 4 No tanto anime, pero bien escogido. Si bien el tema de la presencia de la animación japonesa en las pantallas chicas de nuestro terruño será abordado in extenso en un futuro video a preparar y estrenar el próximo año, aquí hablaremos de aquellas producciones animadas que se pudieron ver por el canal 9 santiaguino. La relación entre la estación de Vicuña Maquina y la animación japonesa parte casi inicio de los 90 con los supercampeones, en donde se pasó con los nombres modificados de prácticamente todos los personajes. Por eso es que cuando TVN emitió la serie con los nombres originales de estos, muchos quedaron con cara de... Pero lo que más se recuerda de esta señal en cuanto a la difusión del anime fue a mediados de aquella década con la llegada de Dragon Ball, en un momento en donde Televisión comenzaba a presentar una cantidad enorme de producciones orientales en sus bloques de programación infantil, tales como Los Caballeros del Zodiaco o Sailor Moon. A la pelota Casi a fines de los 90 incorpora otras series animadas japonesas Pero que igualmente los televidentes recuerdan con cariño, como Virtua Fighter y sobre todo Las Guerreras Mágicas. Lo mismo, pero más barato. Y posteriormente la presencia de dibujos animados japoneses no fue tan masiva como la de Televisión, sobre todo en la primera mitad de los 2000s, principalmente por la adquisición a fines de 2009 del 70% de la propiedad del canal de cable EPC, que ya llevaba varios años siendo el estandarte por excelencia de la difusión del anime y otras producciones asiáticas a través de la pantalla chica. ¡La p*** madre! Por tanto, en Mega se tendió tanto a priorizar la exhibición de animación japonesa en el canal de cable, dejando en la señal abierta material de Nickelodeon complementado con series infantos juveniles de factura propia. Y en esta parte del viaje virtual hacemos una pequeña parada, un ligero petit bouche para evitar la fatiga y seguir con energía y optimismo el resto del video. Así que... Y ya están aquí, provistos de una torta de tres pisos para conmemorar el aniversario del canal. Nuestros recomendados de pana. Pues comencemos este viaje que no necesitaremos de cuarentena preventiva a posteriori. Revisemos los más sabrosos detalles de la televisión del recuerdo de Chile y Latinoamérica Unida en este nuevo rincón del YouTube. Lego Games 1000. Colaches de genéricos e historia gráfica, además de la nueva webserie Cuando los genéricos se pierden. Más detalles y fecha aproximada de nuevos estrenos en el Instagram arroba gustavo.tapia.villalón. Porque el más importante referente de la televisión cultural ochentera se lo merecía, es que estamos presentes en las principales redes sociales. Tributo Hernán Holguín. Subimos fotos y extractos diariamente y además tenemos nuestro podcast titulado Hablemos de Mundo, con más que interesantes invitados. Porque creemos en una nueva televisión que privilegie el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas, es que estamos más vivos que nunca. Somos TV En Serio.com. Somos tevitos igual que tú. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en descuento rata.com y en las principales redes sociales de la planetósfera. Una comunidad del recuerdo con un poco de todo y para todos. Somos Canal Preto. Estimulando pixeles desde 2004. Disponible en canalpreto.cl y con sucursales abiertas 24-7 en las principales redes sociales. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión abierta chilensis? Pues no te desesperes y encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía. La más completa guía de programación disponible en Instagram y en formato de lujo. Encuéntrala como arroba tvguía guión bajo oficial. Y obviamente que vamos a colocar este spot, que por cierto, también se pasa en formato audio en las tandas de modo radio. Así que córrele tape nomás. Un viaje a nuestra infancia y juventud es lo que te ofrece Archivos en VHS. Son 5 años que les compartimos las tandas comerciales de la televisión chilena e internacional y programas, series y películas en nuestro canal On Demand. Deje sus comentarios en nuestros videos y síganos en redes sociales y acompáñenos a seguir rescatando esa buena televisión. Archivos en VHS, rescatando el pasado análogo en video desde hace 5 años. Y estos fueron nuestros recomendados de pana. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de canal 15 y los seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio y con más fuerza que nunca. Ninguno, pero créanme que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Número 3. Aquí cayó más de uno. A lo largo de sus 31 años de existencia, Mega ha tenido momentazos cargados de polémica y tensión en más de una ocasión. El ejemplo más inicial e inmediato fue el acontecido en el programa ASO-D, donde el mismísimo Ricardo Claro Valdés llegó con una pequeña radio de marca Kyoto. En dicha radio se contenía un cassette en donde se grabó una conversación telefónica entre Sebastián Piñera, en ese entonces senador y precandidato presidencial de la derecha, junto a su colaborador, Pedro Pablo Díaz. Sí, el padre de la que pegó el primer telefonazo a la red en este año 2021. A la pelota. En dicha conversación, Piñera solicitaba a Díaz que se hiciera todo lo humana e inhumanamente posible para que en una eventual entrevista a Evelyn Matei, su contendora en ese entonces primaria de la derecha, ésta se viera lo más perjudicada posible. Darse este suceso, la primera no se lleva a cabo y la derecha llama de emergencia a Arturo Alessandri Besa como su carta de cara a los comisos de 1993, con el resultado que todos conocemos. Cabros, esto no prendió. Además, en este apartado mencionaremos el devenir que tuvo un programa que se quedó en la memoria y retina de los televidentes de la década de los 2000 y en menor medida de los 2010. Nos referimos a CQC. No, te digo, ni me sorprende. Muy arraigados quedaron los recuerdos de la cobertura a los cumpleaños 90 de General Pinochet, o una cantidad respetable de cuñas de entrevistados que podían perfectamente convertirse en memes. ¿Para, sí? Una de las secciones más queridas y extrañadas de este programa fue la de los... Top 5 de la televisión chilena. Así es, gente. En donde a modo de ranking recopilaban las más sabrosas cuñas y momentazos de la pantalla chica nacional. Sin embargo, los canales más grandes lisa y llanamente se la empezaron a echar y optaron por impedir que su contenido fuera potencialmente elegible para los Top 5 y otras secciones derivadas. Y por esa razón comenzó a salir harta cuña proveniente del canal TVO. Sobre todo de Bombalet y Jorge Castro de la Barra. Jorge Castro de la Barra. Ahora sí que sí, gente. Ese es Jorge Castro, efectivamente. Ricardo Claro Valdez era catalogado como un empresario de línea más bien conservadora. Y lo que más llamó la atención al estar en la testera de Mega es que en más de una ocasión la programación de la señal privada hacía evidentes... Guiño, guiño. A la programación de Canal 3. Aunque el primer indicio de esta obsesión con la autorretación del Angelito se dio cuando Claro ingresó en el negocio del TVCab. Uy, no lo puedo creer. Al entrar a la propiedad de Metropolis Intercom solicitó expresamente que Megavision estuviera en el Canal 21 de dicho cable operador. Considerando que Canal 13 ya había sido instalado en la frecuencia 22. Dejando a Televisión con el número 20. Ah, sí. Y por tanto se diferenciaba de la numeración de BTR Carvexpress. En donde el 20 era Megavision, el 21 Chilevisión y el 22 Canal 13. Pero obviamente eso no es lo único para contar. ¡Aún hay más! Porque estos guiños se siguieron manifestando en años posteriores. Quizá lo más evidente aconteció en la primera mitad de los 2000s. Cuando no solo se convierte en el tercer canal abierto nacional en incluir una misa dominical en su programación. Además de Canal 13 y TVN, por supuesto. Sino que además fichó al sacerdote Raúl Azbun para la puesta en pantalla de comentarios religiosos. Y a diferencia de lo que hacía en el 13, donde estos comentarios venían insertos dentro de la parte final de Tele 13. En Mega se le dio un espacio aparte, reservado, entre Meganoticias y el programa de horario Prime que hubiera en ese entonces. Sin embargo, al pasar al canal a ser administrado por el grupo Betia, tanto la misa como los comentarios religiosos de Afun fueron sacados de pantalla. ¡Qué alivio! Pero, el guiño al 13 se volvería a manifestar. Pero esta vez no en la pantalla chica propiamente tal. En la testera de Mega vieron cómo Canal 13 comenzaba a adquirir radioemisoras a fin de contar con un pequeño conglomerado que tratara, en algunos segmentos de público y parrilla programática, de hacer contrapeso a ese gigante de la radiofonía nacional como lo es Iberoamericana Radio Chile. Así fue como Mega partió esta aventura de incursionar en la radiodifusión comparando a la frecuencia 95.3 que le pertenecía a los Besanilla, poniendo en dicho sitio del dial a una emisora de corte tropical llamada Candela FM. Con el pasar de los años y con las ganancias que le traía el liderazgo de Sintonía que hasta hoy en día ostenta la señal privada, fue armando su grupo radial con la compra de otras emisoras. Así fue como sumó a sus vidas a la Radio Carolina, que por ese entonces era administrada por el ahora extremadamente jibarizado grupo dial creado al alero de Copesa, y posteriormente se quedaría con el resto de las estaciones de los Besanilla, como lo son las radios Tiempo, Infinita y Romántica. Además de la licitación del uso de la marca Radio Disney que decantó en el fin agructor de Radio Candela para ubicar en su lugar al proyecto que inicialmente había nacido en Chile de la mano de Copesa. Aunque en realidad sí hubo un momento en donde Mega hizo algo antes que el 13, pues mientras el inicio de 2003, la ahora estación de Lusich anunciaba a los cuatro vientos ser el pionero en el formato de reality show como protagonista de la fama, en Mi Puña Maquina se adelantaron unos meses antes y a fines de 2002 llevaron a cabo el fugaz proyecto de teleencierro llamado Refugio Mecano, en donde más de un televidente quedó así al ver cada capítulo de este pseudo reality. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta, realmente me engañaron. Número 1. El ripioso camino del área dramática. Hoy en día Mega ostenta el título de ser el único canal abierto con un área dramática más o menos estable en nuestro país, manteniendo producciones al aire tanto en el horario de las 3 de la tarde como en el previo al noticiero central y hasta incluso en el horario prime. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas en un inicio para la señal de Licuña Maquina. Uy, no lo puedo creer. Los inicios del área dramática de la señal privada se remontan a 1997, cuando de la mano de Ricardo Miranda y el barro Sano Abreu, se lanza la teleserie Rosa Bella, la cual tuvo un más que satisfactorio tercer lugar de sintonía por detrás de Eclipse de Luna, Canal 13 y Oro Verde de TVN. Pero, 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 al semestre siguiente se lanzaría la teleserie Santiago City, de la cual solo podemos decir, Y al año siguiente lograron repuntar con A Todo Dar, llegando incluso al vice del rating. Y en vez de apostar por alguna otra producción o intentar exhibir nuevamente a Santiago City, optaron por alargar a A Todo Dar, Ligeramente, y enfocar las ganancias para una nueva producción a estrenar en 1999. Es así como en aquel año se imitó la teleserie Algo Está Cambiando, la cual se desarrollaba en un contexto de incertidumbre semiapocalíptica y de expectación que generaba el cambio de siglo y de milenio. Sin embargo, no se logró una primera instancia a los índices esperados de sintonía. Así que optaron por cambiar su horario de emisión a las 10 de la noche. Eso tiene sentido para mí. Posterior a ello, esa primera intentona de área dramática fue disuelta, y los actores que tenían contratos vigentes fueron ubicados como animadores de diversos programas de la estación. Luego vendrían más bien miniseries hechas para un target bien establecido, ya sea el público infantil como Wakan o una audiencia más bien adolescente con las miniseries realizadas por el equipo de Makan. Y posteriormente sería el turno de las patriadas de productoras que colaboraron en nutrir a la parrilla de Mega con diversas series nacionales, habitualmente adaptaciones de sitcoms que ya habían tenido un relativo éxito en la pantalla chica internacional e incluso local, y algunas que otras producciones hechas por tanto Rossfilm como también la productora F3. Recién en 2014 se comienza a consolidar el área dramática de Mega con la llegada y hasta ahora permanencia de Kena Rencoret, con producciones de ficción que en la mayoría de los casos acaparan el primer lugar de sintonía de su respectivo bloque horario. Y si, acá tampoco quisimos ser menos, y tenemos un bonus track. Y a diferencia de lo observado en los otros top 7 de datos o memorables, esto más que entregar una información, será un ejercicio para echar a andar la pensadora e imaginarse las posibilidades. Nos referimos a la señal .2 del Mux de Mega. ¿Ah, sí? La presencia de TV Educa Chile, actual NTV, en prácticamente todos los canales abiertos grandes del país, hizo que se utilizara la señal .2 incluso en estaciones que aún no han tenido ni tienen definido algún proyecto para mostrar en esta vitrina de la televisión digital terrestre. Y dentro de esos casos estaba tanto la red, reseñada en un anterior video, como Mega. Luego de que TV Educa Chile, o NTV, como se le llama ahora, pasó a quedar solo disponible en el Mux de TVN, luego de que finalmente el canal estatal se decidiera de una vez por todas a expandir su cobertura a lo digital a lo largo del país, la señal 9.2 quedó en calidad de stand-by, polisillanamente, sin imagen para mostrar. ¡La p*** madre! Por tanto, nos quedamos pensando en cómo se podría ocupar esta señal 9.2 en un futuro más o menos cercano. La primera posibilidad que se viene a la mente es la de traer al abierto la señal de Mega Plus, actualmente disponible solo en algunos cable operadores. Sin embargo, podría tener el mismo inconveniente legal que la incorporación del canal 3C a inicio de 2010. El hecho de tener avisaje comercial en medio de la puesta en pantalla de sus espacios podría contravenir a las disposiciones legales aplicadas actualmente a la televisión digital terrestre. Aunque ahora pensándolo bien, eso complicaría la presencia de TBR en el canal 14.2 de Antofagasta, pero ahí está, vivito y coleando, y acompañando su voz digital a la señal de la verdad del norte, como todo un animal. Aunque también podría haber licencias por parte de Betia de poner a Mega Plus en abierto, pues está pensada como una señal más bien para la televisión de pago, y por tanto con una tendencia a rentabilizarse desde su presencia en los operadores de TV cable o satelital. Por tanto, se podría abrir la opción para otras alternativas, como por ejemplo la visualización en formato streaming o señal de audio con imágenes random de apoyo para alguna de las radio emisoras que hoy en día ostenta Mega. Ejemplos de radio emisoras que tienen espacio en la TDT Chilensis son la radio USACH en el Mux de Santiago TV o antes de ello la radio Antofagastina FM Plus que llegó a Santiago por intermedio al Mux de TVR. Por tanto, no sería extraño que en el grupo Betia se les ocurra en algún momento poner en el 9.2 a Radio Infinita o a Radio Tiempo o incluso emisoras de carácter más masivo y comercial como Disney o Carolina. La respuesta de este interrogante la contestará la doctora Daza. Y dele con que la gallina orina, señor París. Como decía, esa respuesta solo la pueden responder en las mismísimas oficinas de Vicuña Maquena 1370. Sí, ya no es 1348, 1370. Y bueno gente, este fue el top 7 de datazos más memorables de la historia de Mega. Si les gustó este video, como siempre, los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, los cuales seguiremos estrenando cada tres semanas en noche de viernes a eso de las 9 de la noche, hora de Santiago de Chile. Y en donde sí, les sigo prometiendo no trastabillar tanto para no quedar como... Les invitamos a hacer su manifisiente suscripción y ya saben como les pido su favor a ustedes, con click a la campanita y todo. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros bienes 13 en nuestras subcuenciales de redes sociales. Especialmente en Instagram, donde seguimos recopilando preferencias para elegir en los próximos videos y también con nuestra campaña de elegir a las mejores canciones introductorias del Festival de Viña del Mar. Video que trataremos de estrenar obviamente en febrero de 2022. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriando en este... Anecdotario no tan secreto. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 La familia le dijo sí al programa número uno de los domingos. ¡Gánele al dos ahora con el Tango Club! Este domingo desde las 10 de la mañana un desfile ininterrumpido de música, premios, entretenimientos, información, deportes, Turf y las grandes figuras de nuestra música popular. Carlos Galván y su conjunto. Silvia del Río. Diego Solís. La incomparable Beba Vidar. Pablo Martín. Mónica Cadícamo. La orquesta de Héctor Varela Hijo. Roberto Rufino. Cristina Viña. Los mesicitos de 5 años Esteban y Gabriela. Alfredo de Ángeles y su orquesta y su ritmo incomparable. Festejaremos el cumpleaños de Juan Carlos Copes. Y por primera vez en la historia de nuestra televisión entregaremos como premios dos casas, valor 100.000 australes. Como siempre un automóvil cero kilómetros en danza. Estaremos todo el día en Casa de Libertad Leblán. El poeta Alberto Mosquera Montaña. El tangófilo Héctor Hernié y los aforismos de José Naroski. El debut de Carlos Caciota con sus locuras. Como siempre la ruleta de Etel para ganar por teléfono y nuestro colectivo de la suerte repartiendo premios por toda la capital y el gran Buenos Aires. Sortearemos otro televisor color en nuestro show de las cartas. La carrera de los mozos que une a todos los gastronómicos desde la avenida 9 de Julio y la avenida de Mayo. Lo mejor de lucha fuerte para grandes y chicos. Usted gana por carta, por teléfono o personalmente. Como siempre la foto misteriosa para que la descubra con su familia desde su hogar. Gánele al 2 ahora con el Tango Club. Este domingo desde las 10 de la mañana con la conducción de una estrella. Etel Rojo y la simpatía de Ricardo Pérez Bastida. Lógicamente por TLEDOS, el canal de las noticias. Estamos viendo en la segunda sección del Gran Cine de los Sábados, Archivo Confidencial con Michael Caine y Nigel Green.